Bienvenidos a la asignatura de Química 1, soy la profesora Ana Vera S. Betayeluz y hoy día abordaremos ejercicios prácticos de la unidad número 3, que tiene como tema tipo de reacciones químicas. Veamos los tipos de reacciones químicas, 1. Síntesis o combinación. A más B es igual a B. 3. Como vemos, tenemos solamente un producto. Ejemplo, calcio más oxígeno, tenemos como producto el óxido de calcio. 2. Descomposición. A, B es igual a A más B. Ejemplo, tenemos la electrólisis del agua, como vemos acá H2O, se descompone en hidrógeno y oxígeno. 3. Desplazamiento simple. A más BX es igual a X más B. Ejemplo, tenemos magnesio más sulfato de cobre es igual a sulfato de magnesio más cobre. Vemos en esta reacción que el magnesio desplaza el cobre y el cobre está solo en el producto en estado sólido. 4. Desplazamiento doble. Tenemos AC más BX es igual a X más BC. Ejemplo, tenemos a un ácido muy conocido, el ácido clorhídrico más hidroxiosodio. En los productos tenemos cloruro de sodio más agua. Vemos que ha habido un intercambio. 5. Reacciones exotérmicas. Una reacción exotérmica es aquella que libera energía en forma de calor o luz al ambiente. Ejemplo, tenemos al quemar magnesio, es decir, magnesio más oxígeno nos da como resultado el óxido de magnesio más luz. Dentro de una reacción exotérmica tenemos reacciones de combustión. Hay dos tipos de combustión. Combustión completa y combustión incompleta. Una combustión completa tendríamos como productos el dióxido de carbono más agua. En cambio, en una combustión incompleta tenemos como productos el monóxido de carbono, aparte del dióxido de carbono, más carbono, que es el hollín y agua. 6. Reacciones endotérmicas. Son aquellas que absorben energía. Ejemplo, tenemos dióxido de carbono más agua, más energía. Nos da como resultado carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, más oxígeno sub 2. 7. Neutralización. Ácido más base nos da como resultado una sal y agua. Ejemplo, tenemos un ácido muy conocido, el ácido clorhídrico más una base, que es el hidróxido de sodio, nos da como resultado de esta neutralización una sal, que es el cloruro de sodio y agua. 8. Reacciones redox. Redox significa reducción y oxidación al mismo tiempo, donde los elementos químicos sufren cambios en su estado de oxidación. Es decir, uno se oxida y uno se reduce. Cuando hay oxidación, hay pérdida de electrones. En cambio, cuando hay reducción, hay ganancia de electrones. Ejemplo, veamos. Ácido clorhídrico más sodio, obtenemos cloruro de sodio más hidrógeno molecular. En primer lugar, coloquemos su estado de oxidación para el hidrógeno más 1, para el cloro menos 1, para el sodio, como está solo, su estado de oxidación es 0. En los productos tenemos sodio más 1, cloro menos 1 y finalmente para el hidrógeno 0, porque está solo también. Enseguida vemos que hay reducción, ganancia de electrones, cuando el hidrógeno, como vemos, de más 1 pasa a 0. Tenemos una oxidación, pérdida de electrones, cuando el sodio va de un estado de oxidación 0 a más 1. Tenemos el siguiente ejercicio práctico para clasificar los tipos de reacciones. Clasificamos las siguientes reacciones químicas, vemos en pantalla, y la solución es la siguiente. En el primero, tenemos un desplazamiento simple. En el segundo, doble desplazamiento. En el tercero, una descomposición. En el cuarto, sería síntesis o combinación, porque solamente hay un producto, nada más. El siguiente, que es el quinto, también síntesis o combinación. El siguiente, desplazamiento simple. El sin desplaza la plata. Por esa razón, la plata está solo en el producto. El penúltimo, sería una combustión completa, porque vemos que en el producto tenemos dióxido de carbono y agua. Y el último, sería doble desplazamiento. Ha habido un intercambio, como estamos viendo. Muchas gracias por su atención. Los invito a ver el siguiente módulo.